Pues bien, ya ha llegado el mes de enero, por supuesto, la tradicional festividad, el del Día de Reyes, quedan en Tuxtla Gutiérrez, por supuesto, las opciones del consumo local, como la historia que vamos a conocer a continuación, y vamos a ver cuáles son las opciones para que no se hagan rosca este Día de Reyes. En el corazón de Tuxtla Gutiérrez hay opciones de roscas envinadas para festejar este Día de Reyes, sin tener que sacrificar para ello el bolsillo, tal como las que ofrece Doña Adelme y Chacon Sol. Tradicionalmente la población busca el sabor de las roscas hechas en casa, que este año también tienen que hacer frente al aumento del costo de los insumos. Yo creo que todo subió porque el azúcar está por los cielos, la harina pues también ha subido, y aparte que ella usa una harina especial no normal, y desde luego los adornos. ¿Cuáles son los precios que está usted ofreciendo? Hay desde 45 pero ya se acabó ahorita, hay de 55, de 70, de 120, 130, hay de diferentes tamaños, diferentes precios. El más caro, nada más que no me diga peso porque yo no sé, es el de 500 pesos. En el caso de Doña Adelme hay opciones para todos los bolsillos, aunque es cierto que también ha tenido que adaptar los tamaños para hacer rendir los insumos, como la harina, los huevos, la margarina y la mantequilla, que registraron variaciones en sus costos en las últimas semanas. Tradicionalmente todo mundo guarda en su bolsillo para poderlo festejar, porque ya es una costumbre como el Día de Reyes, el Día de Navidad, los niños esperan su regalito, aunque sea sencillo, pero lo esperan. Que no se hagan roscas y que pasen a comprar sus roscas. ¡Ay, si estoy en cámara! Bueno, estamos aquí de las 8 de la mañana, hoy y mañana, hasta las 9 de la noche. Segunda Oriente Sur, 245, entre Primera y Segunda Sur, al lado de Esteren y al lado de la pastelería Sol y Luna. Perfecto. Haciéndonos competencia, pero aquí estamos. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. ¡Gracias por ver el video!